Bienvenidos. En los próximos minutos aprenderán a crear una cuenta de TD Bank. Primero, deben ir al sitio web de TD Bank. Pueden encontrarlo en www.td.com. Una vez en la página principal, diríjanse a la esquina superior derecha. Allí encontrarán un botón que dice Abrir una cuenta. Hagan clic en él. Ahora, TD Bank les mostrará las diferentes opciones de cuentas que ofrecen. Cuenta corriente, cuenta de ahorros y cuenta del mercado monetario. Elijan la que mejor se adapte a sus necesidades. El siguiente paso es completar la solicitud en línea. Aquí les pedirán información personal como su nombre completo, dirección, número de seguro social y fecha de nacimiento. Asegúrense de que toda la información que proporcionen sea precisa. Para finalizar el proceso, deberán depositar fondos en su nueva cuenta. Pueden hacerlo de diferentes maneras, vinculando una cuenta bancaria externa, depositando un cheque o haciendo un depósito en efectivo en una sucursal de TD Bank. Finalmente, para activar su cuenta, solo deben seguir las instrucciones que les proporcione TD Bank. Un último consejo. Tengan a mano su número de seguro social al momento de completar la solicitud. Eso es todo. Crear una cuenta de TD Bank es un proceso sencillo. Gracias por ver este tutorial. Suscríbanse para ver más videos como este.